Y el presidente Guillermo Lazo dispuso vía decreto reformar los términos en los que se brinda protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de Ecuador. El cambio estipula que se otorgará protección únicamente dentro del país por periodos de un año y seis meses respectivamente. La finalidad es optimizar y garantizar el buen uso de los recursos del Estado.